Las promesas del señor gobernador se están cumpliendo, bueno, a través del financiamiento de Nación, a través de Vialidad de la Nación, del presidente que nos ayuda, se logró el financiamiento y bueno, hoy hemos culminado ya con el trámite administrativo que es llegar a la licitación y la apertura de los sobres. Bueno, es una ruta muy importante, deseada por la gente del lugar. Bueno, estamos muy contentos porque vamos cumpliendo los objetivos de a poco, de lo que se promete, lo que tenemos idea de hacer, vamos logrando los objetivos. Ya tenemos cuatro rutas, vamos a tener cuatro rutas en ejecución, financiadas por Vialidad Nacional, que es la ruta 3, la ruta 1, tenemos la del Tolar y ahora sale la de 7. Y si Dios quiere, en 40 días, 45 días, estamos licitando el corredor este, que va de Anquinsila hasta Tintigasta. Va a ser otra ruta también financiada por Vialidad Nacional. Bueno, estamos muy contentos porque los objetivos se van cumpliendo y te vamos a tener muchas obras viales en ejecución. Esta es muy impresionante, ¿qué cantidad de kilómetros son y los montos que se escucharon? Claro, es una ruta de 82 kilómetros, es un solo tramo, por eso son los montos que se escuchan, porque son una ruta, es una obra muy importante. Bueno, ahí han cotizado una empresa 2.550 millones, otra 2.900, exactamente, no sé, no me acuerdo el número, pero por los montos tengan idea la gente de la magnitud de la obra. Ministro, ¿cómo está la obra de recuperación del Estadio Bicentenario? No, vamos marchando a full con la obra del Bicentenario, queremos ver si llegamos a octubre con una etapa para poder habilitarlo, que en realidad nos está faltando las rampas de acceso y los baños, y bueno, eso estaría en condiciones de una primera etapa para habilitarlo. ¿Y la segunda etapa cuál sería o cómo continúa? Mire, todo depende, no, no, no se para, o sea, con esa primera etapa ya se va a poder hacer el uso del Estadio, pero se va a seguir ejecutando, y bueno, siempre nosotros no se olviden que en obras públicas estamos en función de la disponibilidad de fondos, a veces dicen, bueno, está el leer de la obra, bueno, a veces la disponibilidad de fondos, eso lo regula el señor gobernador con la ministra de Hacienda, y en base a ello nosotros vamos regulando los ritmos de obra. Ministro, ustedes tomaron intervención en el Hospital San Juan Bautista, en las cocinas, ahora hay un grave problema en el lavadero, ¿se piensa tomar intervención también? No, mire, ese tema lo hablamos hace como 45 días con el señor gobernador, en el cual nos dio las instrucciones de intervenir y comprar equipos nuevos para la lavadora. Nosotros ya tenemos los expedientes, se terminó el proyecto técnico, y está por salir en cualquier momento la obra esa, pero ya se había planificado esa obra, bueno, desgraciadamente ocurrió este tema que salió en los medios, pero ya el señor gobernador había autorizado la obra de compra de las nuevas lavadoras, como arreglo de todo ese sector donde están las lavadoras. ¿Equipos nuevos? No, no, todos equipos nuevos, y a veces los equipos ya están obsoletos, y no es que fallan por falta de mandines, ya son obsoletos, son equipos de más de 20 años, entonces con el uso continuo, pero ya está, ya está en marcha, yo calculo que en 30 días se comenzará a ejecutar la parte civil, y bueno, hay que comenzar con las compras de las máquinas, que es un trámite aparte, pero bueno, lo importante es que el señor gobernador hace 45 días que dio la instrucción ya de aprobar la obra esa. ¡Suscríbete al canal!